Oigan, hoy inició la convocatoria para Nuestra Belleza Nuevo León. Sí, la mujer más guapa de todo el estado, de todo el ejido. Hoy aquí hubo una rueda de prensa en donde se dieron a conocer los pormenores y los requisitos para hacer Nuestra Belleza. Precisamente, estuvo aquí Oscar Pérez, coordinador general de Nuestra Belleza Nuevo León, también Ana Laura Corral, directora operativa de Nuestra Belleza México, en donde dieron los requisitos, escuchemos parte de la... Y Vanessa Montemayor también estuvo... Rueda de prensa. A ver. Los requisitos son ser mexicana, ser soltera, tener entre 18 y 23 años, la estatura mínima de 1.68, estar estudiando una carrera profesional o ya haberla terminado, gozar de buena salud, tener al menos un año viviendo aquí en Nuevo León y ser bella principalmente. Pues sí, ahora sí que agregamos a la mecánica de selección, a los buscadores de belleza, donde estarán participando Lupita Jones y dos de sus expertos nacionales, pues para poder acudir a elegir a las participantes estatales y poder de alguna manera compartir con el público el seguimiento de su preparación, ¿no? Que siempre ha existido, pero pues nunca ven el detrás. Guapísima. No se pierdan esta oportunidad porque la verdad es grande. O sea, hay gente que... chavas que han logrado hasta lo que se imaginaron. Exactamente. Ana Gabriela Espinosa se fue a Miss Internacional, varios personajes también importantes. Y nuestra belleza se reinventa y nuevos procesos y nuevas mecánicas para que no se la pierda.